Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Cuando yo canto, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Y cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Declaren, con todo su corazón, con toda su fuerza. Declaren, con gritos de júbilo caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Saltando, saltando, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de júbilo Caerán Los muros Hoy caen los muros Caerán 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 Los muros caerán Los muros caerán Una vez más lo creemos Hoy caerán Hoy caen los muros, caerán Aleluya, si no estás creyendo que caen los muros Empezá a celebrar iglesia Un grito de júbilo Amén y Amén Sí, Señor, seguimos adorando y exaltando ¿Dónde están los hijos redimidos? Amén, arriba Llamado, escogido por ti Y marcado yo vivo para ti Y aunque te fallé mil veces Tu amor nunca falló Aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Tu amor nunca falló Aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy 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 Ya no hay condenación Ya no hay condenación para lo que están en Cristo Vuelvo a casa A mi casa A mi casa Casa de mi Padre Vuelvo a casa Y ya no hay condenación para lo que están en Cristo Y ya no hay condenación para lo que están en Cristo Ya no hay condenación para lo que están en Cristo Que tu hijo soy 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 Y que tu hijo soy Que tu hijo soy Declaramos que no hay tristeza Vamos Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Si Señor Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Que tu hijo soy 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 Si Señor Vamos Vamos Dale una y otra Al Cordero y Monado Él abrió el camino iglesia Él abrió el camino Para que hoy entremos A su presencia Si Señor Santo 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 es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el mamero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera, amor Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca No quierenle golpear, pero no le perdonan De tal manera, amor Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo, santo Santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en el pesebre Pero ya verá, todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el peserre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo en la tierra Santo en el peserre Santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Y autoridad, y autoridad, el cordero, el cordero Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará El cordero y león reinará Él volverá, Él volverá, Él volverá Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 Santo De sobran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es poderoso Es Jesús de Nazaret De sobran las coronas Sencillo y humilde Su nombre es poderoso Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y el león Reinará Todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y el león Y todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y el león Reinará Todos lo verán Todos lo verán Como un rey en las nubes Volverá Coronado en poder y autoridad El cordero y el león Reinará Oh, oh, oh No, oh ¡Einará! 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 Cantamos santo, santo Eres el Es Jesús, es Jesús de Nazaret Es Jesús, es Jesús, es Jesús Él vendrá, es Jesús, el Mesías Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria a Dios y Padre Oh gloria Oh, oh Donde está la iglesia Que le da gloria Y honra al que es digno Al que es santo Al cordero y morado El que abrió el camino El que abrió el camino iglesia Oh, santo Él es santo Él es santo Oh, te cantamos santo Santo Oh, y todos los verán Vamos Y todos lo verán Como rey en las nubes volverá Con un lado El poder y la autoridad El ordeno El león reinará Vamos Sube Y todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y la autoridad El cordero y el león Una vez más Sube Y todos lo verán Como rey en las nubes volverá Coronado en poder y la autoridad El cordero y el león Reinará Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Sube, sube tu oración iglesia Vamos, vamos, vamos Por aquel que lo dio todo Por aquel, por aquel que es santo, santo, santo Digno santo Aleluya, Aleluya Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Estamos listos Ya este lugar Está listo para ti Tienes toda libertad Fluye Ya este lugar Está listo para ti Tienes toda libertad Fluye Fluye Como paloma Ven, desciende Y muestra tu poder Muestra tu poder Oh paloma Ven, desciende Muestra tu poder Muestra tu poder Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Fluye Espíritu Santo Espíritu Santo Jes creep pilot Señor ¿ shines un sitio Espíritu Santo Ven, desciende Espíritu Santo Espíritu Santo Puede Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Como paloma, ven, desciende Y muestra tu poder Y muestra tu poder Como paloma, ven, desciende Y muestra tu poder Y muestra tu poder Espíritu Santo fluye, fluye 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 Porque ha llegado aquí El Espíritu, el Espíritu El cielo se rompió Su gloria descendió Sobre esta generación El Espíritu, el Espíritu Llegó, llegó el Espíritu De Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios Sobre ti, llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios Sobre ti, llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios Sobre ti, llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el león de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Llegó, llegó Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó Llegó el Espíritu de Dios para bautizar Llegó el León de la tribu de Judá Llegó el Espíritu de Dios sobre ti Llegó, 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 llegó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegó, llegó, 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 Que el Espíritu Santo está aquí para bautizar, para llevarse tu carga, eso, decirle que Él fluya y se lleve, que Él se lleve tu inquietud, tu dificultad, tu problema, que Él sane tu dolor, que Él pueda abrirse por su nuevo tiempo, porque el Espíritu Santo fue prometido para todos los cristianos, para todos los que creemos en Cristo, El Espíritu Santo fluye, 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 el Espíritu Santo flu Fluye, fluye, fluye en los cuerpos, fluye sobre las mentes, fluye sobre los problemas renales, fluye sobre toda insuficiencia cardíaca, fluye sobre toda insuficiencia en maternidad. Fluye, 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 sí Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Fluye, 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 sí Señor, habrá gente en esta tarde que ha entendido este tiempo de Dios, gloria al nombre del Señor, vamos, 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 levanta tu aplauso, vamos. Adorale, celebra su presencia, gloria a Dios.